Un saludo comunidad estudiantil, en este video vamos a ver el tema de reinscripciones de la UNAD para el periodo escolar 2020-1 Entre los temas que vamos a ver abordaremos las fechas, las actividades o eventos que comprenden También quienes se deben de reinscribirse, donde reinscribirse, en que consiste la reinscripción, que y cuantas asignaturas a registrar Por lo tanto te invito a que te quedes a ver este video hasta el final ya que son temas muy relevantes Pues bien, si nosotros entramos al portal de la UNAD, vemos que hay un aviso en donde se nos indica Que el periodo de reinscripciones al semestre 2020-1, que comenzará en enero, se llevará a cabo del 6 al 9 de enero Y se nos hace la invitación a registrar asignaturas del bloque 0 y del bloque 1 Bien, anteriormente pues nosotros sabemos que existe bloque 1 y bloque 2 Tal vez aquí haya algún error y pusieron 0 y 1 Y si no, a lo mejor ya cambiaron la nomenclatura Pero pues nosotros sabemos que un semestre o un periodo escolar se compone o se cursa más bien dicho En dos bloques, en bloque 1 y en bloque 2, que abarcan cada uno de ellos aproximadamente 3 meses ¿Por qué comento esto? Porque anteriormente en el calendario académico escolar 2019-2 Ya teníamos adelantadas las fechas para las reinscripciones al periodo 2020-1 Y esas fechas para los estudiantes de Derecho Y no me acuerdo que otra carrera comenzaban del día 3 al día 8 Y para los estudiantes normales de las licenciaturas y TCU Ahí se nos indicaban que comenzaban del día 5 al día 8 Por eso es que estoy comentando este aviso Independientemente de ello, pues la UNAD es la que tiene la última palabra Y por eso se nos indica en todo momento que hay que estar atentos al portal y a los comunicados En este caso, pues ya emitió un aviso en el portal oficial Y ya publicaron los 3 calendarios escolares Uno para las licenciaturas TCU Y otros para la carrera de Derechos y Administración Pública Y otro más para los posgrados Pues bien, vamos a ver a continuación los eventos marcados en el calendario Por ahorita voy a mencionar el calendario académico En cuanto a licenciaturas y técnico superior universitario Ya que es el más genérico y es donde se encuentra el grueso de la población estudiantil Pues bien, entre otras cosas, pues ahora vemos que ya tiene un diseño Ya ahora se informa de manera en calendario Y con sus simbologías correspondientes Entre ellas, pues están marcadas las fechas Y tenemos eventos marcados En cuanto a estudiantes en general Que son las reinscripciones Por lo tanto, no hay inscripciones para este periodo Solamente reinscripciones Exámenes extraordinarios Sí, registro de exámenes extraordinarios Receso de actividades Inicio de semestre y fin de semestre Y otro símbolo más Publicación de aclaraciones de calificaciones Y algunos símbolos Que atañen exclusivamente a licenciatura Y TCU Inicio de bloque, fin de bloque Publicación y aclaración de calificaciones Y también tenemos las fechas para solicitar las bajas parciales y temporales Así como el cambio de nivel académico o programa educativo Pues bien, aquí se encuentran los símbolos Ya cada uno de nosotros podemos acceder al respectivo calendario académico escolar Posiblemente no sea el definitivo A lo mejor habría que esperar Por si es que le hacen alguna actualización Por lo que yo pude detectar Pues aquí hay unos símbolos que no figuran Estos símbolos que están en verde Que nos indican la pauta de inicio del semestre y fin de semestre Pues no lo vemos aquí Si no sabemos en realidad Cuando va a comenzar el semestre Y cuando va a terminar Pues por ende Nos dejamos llevar Si el semestre es en enero Aquí va a comenzar Por lo que estoy entendiendo Las clases comenzarían O las aulas virtuales se aperturarían A partir del día 20 En el año anterior Si no me equivoco El día 15 de enero O 16 No recuerdo exactamente bien la fecha Pero fue uno de estos dos días En donde comenzó el semestre en enero Por lo que aquí estamos viendo Y de acuerdo a la simbología Va a comenzar el semestre el día 20 De enero Y pues va a concluir en junio A la mitad de junio Va a concluir Eso es el periodo Este Escolar Para los estudiantes Y ya lo que está en color cafecito Pues son Días Que no se van a trabajar O días Donde no hay Actividades Pues bien Como yo había comentado Hace un momento Pues posiblemente ya Ya este Más adelante Hagan algunos cambios Muy Pero muy leves Solamente de De forma Pero pues ya De alguna otra manera Ya tenemos los calendarios Oficiales Los invito a que los descarguen Y los guarden Y lo estén revisando Constantemente Y pues no No hay que dejar De seguir entrando A la plataforma Perdón Al portal No a la plataforma Al portal Ya que ahí También se va Me imagino Que se van a dar a conocer Algunos avisos En las fechas exactas Y si es por orden alfabético Para que uno Proceda a reinscribirse Pues bien Continuamos Ahora vemos El periodo De reinscripción Que es El tema principal De este video Si Solamente vamos a abarcar Este tema Y todo lo concerniente A lo que es La reinscripción Pues bien El periodo De reinscripción Como ya es oficial Pues tenemos Cuatro días Para reinscribirnos Del seis Al nueve Posiblemente Podamos observar Otro comunicado O directamente En el correo Institucional Nos haga llegar La UNAB En donde se nos avise Que Que pues La reinscripción Va a ser de acuerdo A la letra De nuestro primer Apellido Y pues ya sabemos Todo el proceso Si Y Yo revisé Los tres calendarios Y a la fecha De este video A la fecha Y a la Y a la hora De este video Pues Tanto el calendario Para licenciaturas Y TCU Y también Y también el calendario Especial Para la licenciatura De derecho Y contaduría Y finanzas públicas Y el tercer calendario Para posgrado Y maestrías Tienen marcadas Las mismas fechas De reinscripción Bien Ahorita pasamos A las preguntas Pertinentes Al tema De este video Y la primera De ellas Es ¿Quiénes deben De reinscribirse? Pues bien Y como Habíamos comentado No hay inscripciones Tal pareciera Que no No va a haber Para este Periodo escolar 2020-1 Como tal Es decir No va a haber Ingresos De estudiantes Nuevos Al menos Que por ahí Se encuentre Alguna convocatoria Que no esté publicada Y que sea dirigida Especialmente Para los egresados De prepa En línea C Recordemos Que esas convocatorias No se publican Es decir No las podemos ver Sin embargo Con base A la experiencia De años anteriores A convocatorias Anteriores Pues la invitación Se las hacen Directamente A los egresados De prepa En línea C Y esto es En coordinación Con las autoridades De la misma propia De la misma Prepa En línea C Es decir Mayormente La UNAD Pues no tiene Ingerencia en ello Así que si tú eres Egresado De prepa En línea C Y quieres Aspirar O inscribirte Para este periodo Escolar Que comienza En enero Pues ponte En contacto Con las autoridades De prepa En línea C Y averigua Si no hay Alguna convocatoria Especial Si Para el público En general O para los estudiantes En general Pues no hay Ninguna convocatoria O sea No la hubo Para que se puedan Inscribirse En enero Posiblemente Como bien es sabido Solamente lo voy a comentar En En estos primeros meses De enero a marzo Se emita Una convocatoria De hecho Por ahí Anda Anda circulando La noticia Por parte De la UNAD Que ya se encuentra El borrador De la convocatoria 2020 Si La primera convocatoria Del año 2020 Obviamente Todos sabemos Que Que esa convocatoria Pues es para aspirantes Para los de nuevo ingreso Y que pues No van a comenzar Sus estudios En enero Sino que Comenzarían sus estudios O a estudiar A la mitad del año Es decir En el segundo semestre Estamos hablando Del mes de julio Si Entonces pues ya es un hecho Que si va a haber Una convocatoria Pues por ahí Anda circulando La noticia Que ya se encuentra En borrador Y solamente se espera Que Que se revise Y que se autorice Pues entonces Únicamente Se van a reinscribir En enero Es decir Del 6 Al 9 de enero Se van a reinscribir Únicamente Las personas Que ya son estudiantes Y hayan Cursado Uno O más Semestres Si Ojo Y aquí estoy poniendo Que hayan cursado No estoy Diciendo Que hayan Aprobado Es decir No es necesario Que hayan aprobado Todas las materias Que registraron En su primer semestre Para que se puedan Reinscribir Inclusive Pudieron haber Reprobado Tres materias O las seis materias O todas las materias Que registraron Pudieron haber Haberlas reprobado Y pues tienen el derecho A reinscribirse Si A estar A participar En el proceso De Reinscripción Otro caso Así Fortuito Digámosle Es Aquellas personas Que pues Registraron Materias En el semestre Anterior Pero pues No las llevaron A cabo Es decir Ni siquiera Pues entraron Al aula virtual Dejaron pasar El semestre Pues esas personas También tienen derecho A reinscribirse Ya que son De alguna otra manera Son estudiantes Pues tienen la matrícula Y en la cual Comienza con ES De estudiantes Y por ese simple hecho Pues todavía Pueden reinscribirse Si Es decir No están dados De baja El proceso De baja En automático Pues es Por otras circunstancias Cuando uno Mayormente Pues No registra Asignaturas Durante Tres semestres Consecutivos Si Por lo tanto Pues ya aclarando Esta situación Lo único Que me resta Es decir Que pues Los estudiantes O las personas De nuevo ingreso Pues es obvio Que no se van a poder Reinscribir En todo caso Sería una inscripción Pero no hay inscripciones Todavía Tiene que emitirse Una convocatoria Y los aspirantes Tienen que aplicar La siguiente pregunta ¿Dónde me reinscribo? Si Para las personas Que ya Tienen ya Tiempo en la UNAD Ya llevan Varios semestres Pues ya no tienen Ningún problema Para reinscribirse Ya saben En donde Se deben de Reinscribir Y el espacio Y el espacio Para la reinscripción Es en el CIGE Es decir En el sistema De gestión escolar Aquí en la sección De estudiantes En el menú De estudiantes Por aquí En este listado Debe de aparecer Reinscripción Si Reinscripción Más o menos Debe de aparecer aquí Y ahí es donde Se le debe de dar Para llevar a cabo El proceso De reinscripción Obviamente Siguiendo Todas Todas las Indicaciones Bien Ahora Ya una vez Aclarado Donde uno Se va a Reinscribir Ahora vamos a A contestar Esta otra pregunta ¿En qué consiste La reinscripción? Pues bien La reinscripción No es otra cosa Nada más Que el registro De asignaturas O O este O módulos Para el periodo Escolar Dos mil Veinte Guión uno Y esas Asignaturas Pues Se van a Registrar En los bloques Uno Y bloque Dos Que de acuerdo Al calendario Escolar Que ya se publicó Pues abarca De enero A marzo Abarca El primer bloque Y el segundo bloque De abril a mayo Y pues solamente Debemos de registrar Las asignaturas Que vamos a cursar En ese semestre Si Es decir De enero A mayo Que comprende El primer semestre Rotulado Dos mil Veinte Guión uno Y pues aquí Tengo un ejemplo Donde Registramos Asignatura Uno En el caso De las carreras Que lleven Por módulos Pues sería Módulo uno Módulo dos Y así Sucesivamente En este caso Pues estoy hablando Mayormente De las Carreras Que se cursan Por asignaturas Y Por poner un ejemplo Asignatura uno Asignatura dos Asignatura tres Cuatro Cinco Y seis Y se está Balanceando Es decir En el primer bloque Pues registré tres Y en el segundo bloque Pues se registraron O voy a registrar Otras tres Dando un total De seis Asignaturas Que esto es lo normal Que uno debe de estar Registrando Pues para terminar En los tiempos Establecidos Obviamente Podemos registrar Menos Es decir Podemos registrar Menos de seis Posiblemente Las combinaciones Pudieran ser En un momento dado Pudieran ser Cuatro asignaturas Y aquí Dos asignaturas Da igual a seis O al revés Dos asignaturas Y aquí Cuatro asignaturas Da igual A seis O Una Y cinco Cualquier combinación Que nos dé Seis O cualquier combinación Que nos dé Tres Por ejemplo Otro caso Puede ser Que aquí Registre dos Y aquí Una Me va a dar Un total De tres Que es lo mínimo Para el semestre O aquí Puedo registrar Dos Y aquí Tres Me va a dar Un resultado De tres O posiblemente Yo aquí Registre cero Y aquí tres El resultado Me va a dar tres Por lo tanto En el primer bloque Pues voy a tener Unas vacaciones Largas Es decir Casi tres meses Y me tengo que esperar Para el siguiente Bloque No para el siguiente Periodo Y por qué Lo comento Porque Suele ocurrir De hecho En todos los Periodos escolares Ocurre Si Ocurren que no Registran Asignaturas Para un bloque O no se fijan Pasamos Pasamos a la siguiente Pregunta ¿Qué asignaturas Podré Podré Reinscribir Las asignaturas Que uno puede Reinscribir Son las que Corresponden A tu semestre Y cuando Hablo de tu semestre Hablo de De tu carrera Tienes que revisar Tu mapa Curricular Y ver En qué semestre Vas Y registrar Esas asignaturas Por decirlo así Si en el primer semestre Registraste Las seis Asignaturas Del primer semestre Pues es obvio Que para este semestre Estamos hablando Del semestre Dos De tu carrera Recordemos Que las carreras Que se cursan Por asignaturas Pues tienen Ocho semestres Por lo tanto Y cada 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 semestre Mayormente Tiene Seis Seis Asignaturas Entonces Si Cursas Las primeras Seis Asignaturas Pues es tu primer semestre ¿Qué asignaturas Vas a poder Registrar Pues las otras seis Pero ahora De tu Segundo semestre Si Aquí pues ya Llevarías Un total De doce Asignaturas Y irías En tu Segundo semestre Esto es En el caso Ideal Que uno vaya Registrando Las asignaturas Que corresponden Al semestre Pero de tu carrera Recordemos Que Pues hay carreras Que se cursan Por módulos Y hay carreras Que se cursan Por asignaturas Por lo tanto Pues no hay que confundir Periodo escolar Ni Este Semestre ¿Por qué? Porque yo puedo Cursar Solamente En un semestre Puedo cursar Digo En un periodo escolar Que son seis meses Solamente Tres asignaturas Pero para el siguiente Pero para el siguiente periodo escolar No quiere No quiere decir Que ya Estaré en segundo semestre No Porque todavía Me faltan Otras tres asignaturas Del primer semestre Si Por lo Por lo tanto Es muy Muy importante Que quede entendido Que es un periodo escolar Y que es un semestre Mayormente En un periodo escolar Se cursan Módulos O asignaturas Y el semestre Se refiere Específicamente Al número De asignaturas O de módulos Que corresponde A ese semestre Pero de tu carrera Bien Esto sería lo ideal También vas a poder Registrar asignaturas Las que reprobaste En el periodo anterior Es decir En el periodo 2019 Guión 2 Las que Uno Haya Reprobado Ya sea O también Las que hayan Causado baja Por inactividad También Las asignaturas Atrasadas Es decir Si yo En el anterior Semestre En el anterior Periodo Solamente Registré 4 Es decir En vez de Registrar 6 Registré 4 Quiere decir Que tengo atrasadas 2 Por lo tanto Esas 2 Las puedo Registrar Y las puedo Combinar Con otras 4 Del nuevo Semestre Del semestre 2 De la carrera Ya sería un total De 6 asignaturas O también Este Otra Otra Se podría Considerar Como otra Asignatura Atrasada Pues las Que se hayan Reprobado Es decir Las asignaturas Se pueden Recursar Por segunda Ocasión Pues si uno Reprobó Alguna asignatura En el periodo Anterior Pues aquí Se puede Aprovechar Y recursarlas Y caen Aquí en ese Rubro De atrasadas Y también Para las personas Que vayan Bien Pues pueden Registrar Asignaturas Adelantadas Registran Las 6 De su Semestre Normal Si van Bien Y pueden Registrar Dos Más O en su Defecto Una Más Pueden Adelantar De todas Maneras Esto No hay que Complicarse Solamente Hay que Entenderlo Más o menos Como lo estoy Explicando Ya que A final De cuentas Cuando uno Entra al Cige Pues Se nos va A aparecer Un listado De todas Las asignaturas Disponibles Entre ellas Pues va a haber Las atrasadas Las actuales Las que se Reprobaron Y también Algunas Asignaturas Que están Que podemos Adelantar No en todos Los casos No para todos Les puede salir Las Las asignaturas Que estoy Mencionando Estoy hablando Por ejemplo Si una persona Reprobó Asignaturas En el periodo Anterior Es obvio Que no le va a salir Asignaturas Del semestre Futuro Es decir Del semestre Que sigue Es decir No va a poder Adelantar Primero tiene que Regularizarse Tiene que Presentar O recursar Las anteriores Y después Ponerse al corriente De todas Maneras Como yo Indiqué Va a haber Un listado Un listado De las Asignaturas Que se van A poder Llevar Pues en El periodo Escolar 2020 Guión Uno Bien Ahora Cuántas Asignaturas Podré Inscribir Como ya Habíamos Comentado A veces Cuando uno Tiene Algunos Problemas O no Les da El tiempo Ya que Pues Uno Trabaja Y También Pues salen Otros Contratiempos Y si uno Lleva A buen Ritmo Uno Puede Bajarle Pero No Desertar Es decir No Darse de Baja Ni Temporalmente Ni Parcialmente Las Asignaturas Y pues Una solución Sería Registrar Un Mínimo De Tres Si Que es El mínimo Esas son El mínimo De asignaturas Por semestre Si O por Perdón Por periodo Escolar Ya habíamos Dicho Que Periodo Escolar Es Aquel Donde Se Cursan Asignaturas O Módulos En este Caso Estamos Hablando Del Dos Mil Veinte Guión Uno Que Comprende De Enero A Junio Si En En Todo Esos Pues Solamente Podemos Registrar Un Mínimo De Tres Y Podemos Registrar Para las Personas Que Vayan Bien Que Sean Estudiantes Regulares Y Que Pues Hayan Tenido Promedio De Ocho En Sus Semestres Anteriores Pues Pueden Registrar Un Máximo De Ocho Asignaturas Si O Continuar Con El Ritmo Normal Que Nos Marca El Los Semestres De Nuestra Carrera Si Es decir Nuestro Mapa Curricular Podemos Llevar Las Seis Asignaturas Normalmente Esos Son El Número De Asignaturas Que Uno Podrá Reinscribir Para El Periodo Escolar 2020 Guión Uno Ahora Vamos 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 A Reinscribir Reinscribir Reinscribirse En Las Fechas Indicadas También Debemos Hacer Caso A Las Indicaciones Que Se Nos Dan Y Reinscribirse En Las Fechas Indicadas Ya Habíamos Comentado Que La UNAD Pues Ya Cambió Tener En Cuenta Que Es Del Día 6 Al Día 9 De Junio Para Todos Los Estudiantes Se Vayan A Reinscribir Si Y Elegir Perdón Realizar Una Carga Balanceada De Asignaturas Si Vuelvo A Repetir A Que Le Llamo Una Carga Balanceada De Comentar En El Bloque 1 Pues Desde Enero Abril Y Enero Febrero Marzo Creo Que Desde Enero A Marzo Marzo Voy a Ponerle M Y El Bloque 2 Es De Abril A Junio Abril Mayo Junio Son Tres Meses Si Entonces Hay Que Poner Aquí Una Carga Balanceada En El Listado Que Nos Sale Al Momento De Registrar Ahí Se Nos Indica A Que Bloque Pertenece Nos Sale Una B B1 Esa Una B B1 O B2 Así Nos Sale En Una Columna Se Nos Señala A Que Bloque Pertenece Esa Esa Asignatura Entonces Pues Hay Que Hacer Una Carga Balanceada Si Voy A Registrar 6 Asignaturas Pues Tratar De Meter 3 Aquí Y 3 Acá Si O Si Voy A Registrar Nada Más 3 Asignaturas Como Máximo Pues No Dejar Un Bloque Solo Uno De Tener Uno Y El Otro Va A Tener Dos Y No Cargar Dejar Las 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 Tres Para Para Un Solo Bloque Ya Que Tendríamos Inactividad Por Casi Tres Meses Y Elegir Un Horario No Saturado Como Ya Hemos Experimentado No Todos Los Casos Quiero Aclarar Pero Mayormente Desde La Etapa De Inscripción Y Perdón Y De Selección Y Del Proceso De Admisión Pues Hemos visto que la página se satura entonces pues hay que elegir un horario más holgado donde no esté saturado mayormente yo considero que en la noche o muy de mañana o en la madrugada a partir de las 10 de la noche uno pues ya puede comenzar a reinscribir sus materias acercándose su fecha para la reinscripción y pues otra recomendación pues estar atento a este canal de youtube pues en el en el próximo vídeo que estaré haciendo ya en breve pues estaré comentando más acerca acerca de ciclo escolar versus semestres y para que ya quede de una vez claro esos conceptos también estaré hablando acerca de las asignaturas seriadas que son sí o como se llevan y también como cursos 8 asignaturas que más o menos va pegado con el tema de adelantar materias y también para que ya nos quede ya claro en qué semestre de mi carrera estoy esto nos va a decir de acuerdo a nuestro historial académico es decir de acuerdo a nuestras asignaturas cursadas confrontándolas con el mapa curricular me daré cuenta en qué semestre de la carrera realmente estoy unos piensan que están en segundo semestre pero al revisar o al confrontarlo con él con el mapa curricular pues todavía están en primer semestre de su carrera aunque ya vayan en hayan cursado tres periodos escolares o dos periodos escolares o para las personas que están adelantadas que ya llevan no sé cuatro o cinco o seis periodos escolares realmente que puedan distinguir en qué semestre en realidad están de su carrera y también el tema de el cambio de programa educativo lo estaremos viendo en el próximo vídeo y posteriormente a ese vídeo a este vídeo a este vídeo que haré en breve pues estaré haciendo otro vídeo donde ya estaré mostrando de manera práctica cuando ellas cuando ya estemos en el periodo de reinscripción del 6 al 9 estaré mostrando ya de manera práctica ya como reinscribirme al ciclo escolar 2020 guión 1 ya con un caso práctico y por último les quiero hacer una invitación se acaba de crear en estos días una página de facebook que es de este canal de comunidad estudiantil la intención es de que ustedes puedan seguir esa página y pues puedan interactuar aportando ideas ya que pues es otra otra red social donde uno donde uno puede profundizar sus conocimientos y puede compartir experiencias y dudas que uno tenga ya que el canal de youtube en la sección de comentarios pues está un poco limitado y pues esta sería la dirección de la de la página de facebook relativa a este canal aquí lo pueden le pueden dar clic y les llevará a ese a la página de facebook o también pueden buscarnos ahí en facebook como comunidad estudiantil 01 también con ese nombre usuario también aparece para que les sea más fácil en la descripción de este vídeo estaré poniendo los 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 links correspondientes y pues más o menos ese así se vería la página inicial de facebook de comunidad estudiantil que es la misma de este canal de youtube y ahí pues vamos a estar tratando temas de la modalidad en línea en general no necesariamente de la de la una sino de de otras alternativas también también estaremos hablando te sobre técnicas de cómo estudiar en línea herramientas esas herramientas mayormente pues tienen que ver con con el uso de las tecnologías y obviamente temas concernientes a la una oa una de entre ellas pues estaremos viendo cuando salgan las convocatorias pues estaremos dándole seguimiento a las convocatorias también a todo el proceso de de admisión a a las fases de inscripción y reinscripción en cada periodo escolar estaremos obviamente comentando el modelo educativo también entre otras cosas pues estaremos proporcionando información sobre actividades evidencias foros proyectos terminales titulación etcétera todo lo concerniente a la unad pues aquí estaremos abriendo este espacio obviamente el tema de becas no podría faltar y también un tema que pues yo considero que les pudiera resultar interesante de cómo ganar dinero en línea y aquí quiero hacer énfasis de que pues esto es es como un apoyo que uno puede conseguir y no es y no se pretende que uno se haga rico de la noche a la mañana sino que uno pueda pues adquirir algunos pues algún dinero extra ya que la mayor parte del tiempo pues no los pasamos frente a la computadora y pues a grandes rasgos esos serían los temas a tratar y obviamente con la participación de todos ustedes pues yo considero que esta página de facebook ahora de la comunidad estudiantil pues va a ser más nutrida y con sus aportaciones podemos generar grandes ideas si fue de utilidad este vídeo te invito a que le des un like y ya que te suscribas si es que no lo estás y por supuesto activa la campana de notificaciones y si tienes alguna duda o comentario al respecto déjalo en la sección de comentarios y con gusto atender en tus dudas nos vemos en el siguiente vídeo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!